Esta noche el claro de la luna con deseos de arrullarte vida mía te dedico con pasión la melodía de este vals inspirado en tu hermosura si despiertas de un sueño delicioso no despegues tu carita de la almohada pues quisiera que mi droga mascalada te adormezca con un poema candoroso cuando tu me quieras fervorosamente como quiero yo como quiero yo un romance atiende será el sueño eterno que unirá los dos que unirá los dos cuando tu me quieras ya no habrá tristezas en mi corazón y pleno de dichas construiré cantando mi nido de amor yo he querido expresarte con mi acento el amor que me incitó tu paz morena con tus ojos de mirada tan serena con el suave perfume de tu aliento hay con gotas en mi alma enamorada es la causa de que cante tembloroso pues presiento que tu sueño venturoso sea solo un posible dulce amada cuando tu me quieras fervorosamente como quiero yo como quiero yo un romance ardiente será el sueño eterno que unirá los dos yo unirá los dos cuando tu me quieras ya no habrá tristezas en mi corazón y pleno de dichas construiré cantando mi nido de amor que tu me quieras ya no habrá tristezas en mi corazón que tu me quieras ya no habrá tristezas en mi corazón que tu me quieras ya no habrá tristezas en mi corazón que tu me quieras ya no habrá tristezas en mi corazón que tu me quieras ya no habrá tristezas en mi corazón que tu me quieras ya no habrá tristezas en mi corazón que tu me quieras ya no habrá tristezas en mi corazón que tu me quieras ya no habrá tristezas en mi corazón que tu me quieras ya no habrá tristezas en mi corazón Gracias.